Hola a todos, soy Kortiuk y estamos en un nuevo vídeo y este vídeo es para anunciar que hemos creado un nuevo canal, se llama Insect4U. Antes iba a ser Fasmid4U, pero nadie ha querido, he sido un 1 contra 3. Todos quieren que se hagan insectos porque dicen que los famidos no son suficientemente populares, que casi nadie tiene famidos, que es mentira, pero bueno. Bueno, somos 4 en el canal, yo, Minerva, Hitori y Santi, que cada uno subiremos un vídeo a semana. Me toca el lunes, alguien el miércoles, otro el viernes y otro el domingo, aún no se ha decidido. Bueno, la temática serán los insectos, yo me voy a centrar en Fasmid4U, por supuesto, porque me gusta más de todos los insectos, los mejores, además que no tengo muchos aparte, como mucho las cereas y las cereas oleagrandianas y todo eso, y los acatignas que no son insectos, pero bueno, da igual. Y bueno, eso, probablemente hoy suban los primeros vídeos, y subiré yo, que me toca a mí, los lunes me toca, como ya he dicho, y subiré eso, un vídeo que probablemente sea de enseñar a todos mis famidos, supongo. Y bueno, poco más que comentar. Eso, estad atentos, se llama Insect4U, aún no podéis buscarlo porque no tiene ningún vídeo, pero ya pondré el link cuando se pueda buscar. Y bueno, eso, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis al nuevo canal, y adiós.